Bueno, aquí la marca de Santiago Solari contra campeones vigentes, al menos tiene una victoria, una derrota, le pegó al León dos contra uno en el Apertura 2020, en el Closura 2021 cayó dos por uno frente al equipo del Cruz Azul y la pregunta es, ¿cómo le irá a la América ahora frente a los rojinegros del Atlas? Sí, con eso le doy la bienvenida a Mario Carrillo que me acompaña en esta edición en The Football Center y todo este sábado también, Mario, qué privilegio y para hablar de las aiglas de la América, ¿qué esperas de este equipo de Santiago Solari después de escuchar a Luis Fuentes contra los rojinegros? Cristina lo dijo Luis Fuentes, lo dijo muy bien, siempre hablan de la América para bien y para mal, esta temporada van a hablar para bien, este equipo va a ganar, este equipo ya tenía un gran equipo la temporada pasada, ahora tiene jugadores más cadenciosos, de más calidad, de menos batalla, más técnicos, la dosis de calidad ahora la tiene, tienen todas las posiciones jugadores, armó dos equipos, dos equipos confiables, tiene para recambiar, aún faltan días del cierre de registros, le falta un jugador por el lado derecho, bueno, yo creo que la América, el que tiene que cambiar ahora, el que tiene que mejorar ahora, el que está en transición, el que tiene que evolucionar ahora, es su técnico Santiago Solari, Santiago tiene todas las armas para ser finalista este año. Y ya conocíamos también este nuevo refuerzo hace unos días con Jorge Meré, parece que lo que nos platica nuestro compañero César Caballero es que la América estaría preparando también un refuerzo más para esta temporada, ¿cuánto le puede jugar en contra Mario a Santiago Solari el que no le lleguen los refuerzos antes de arrancar la temporada? Es una gran pregunta Cristina, que la América, si bien es cierto, ya está armado el equipo, ya está armado el conjunto, a su idea, los nuevos jugadores necesitan tiempo para adaptarse a esa idea, entonces con el equipo que tiene puede iniciar, puede jugar, puede ganar, y paulatinamente puede ir incorporando a sus piezas, yo creo que tiene todo listo, todo hecho, para acomodarlas de una manera adecuada y no tardarse tanto, lo que tarda un equipo siempre es cuando hay nuevos jugadores incorporar a tres o cuatro al mismo tiempo, eso genera problemas, en el caso del América no, lo puede hacer paulatinamente, poco a poco, Jonathan, poco a poco, el chileno, que es un buen jugador, quien venga del lado derecho, un defensa, no es tan difícil adaptarse, el defensa simplemente se tiene que poner a tono físicamente para estar adecuadamente, pero a este equipo no le veo ningún problema a Cristina, ninguno. Ningún problema, a ver, en cuanto a los rojinebros del Atlas, ¿qué es lo que pueden hacer entonces para buscar la victoria, quitarle esos tres puntos a las Águilas que Mario no jugaron en la jornada dos? Gran pregunta, el Atlas, el Atlas está jugando con lo que tiene, y lo que tiene el Atlas en este momento es once leones, Cristina, que corren y corren, no paran, después, si no está, por supuesto, Furch, si no está Quiñones, perfecto, ya viene Transzewski, y Transzewski, ahorita me dices cómo se llama, va a correr igual, y cada uno de los elementos que entra, entra Trejo, entra Jeremy, entra un jugador, entra cada vez más rápido, es dinámico, y va a luchar su título con la intensidad, es lo ideal para un entrenador, campeón, que cuentes con tu equipo, en donde difícilmente puedes perder puntos, difícilmente. Y elogiabas también el trabajo que hemos visto por parte de las Águilas del América, Mario, pero la realidad es que siguen esperando que entregue títulos también el equipo de Santiago Solari, ¿cuánta presión hay para este equipo, más que nada, que se enfrenta a esta prueba también importante contra el Atlas? En todos los equipos hay presión, en todos, en este todo el tiempo, si ganas porque ganaste, si empatas porque empataste, no digamos si pierdes, en este equipo hay presión, si calificaste, tiene que pasar forzosamente a la final, si no ya hay presión, es la problemática de Santiago, yo creo que el técnico llegando a la final estaría bastante, bastante bien, porque no es fácil una liga mexicana de 17 fechas, y mucho menos es fácil una liga mexicana, en donde equipos que no andan bien, dan lo máximo de sí en esos partidos, y tú como América tienes que ganar en cualquier circunstancia, no te puedes equivocar, se pueden equivocar los árbitros, se puede equivocar quien sea, menos el América, el América tiene que estar siempre a tono, siempre su mejor esfuerzo. ¡Gracias!